A ti, que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti, que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti, que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querudín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, señora, señora, señora A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable A ti, mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarte Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaciota Su nombre es mi madre A ti, mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti luchador incansable A ti, mi amiga constante, a ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca, siempre en mi boca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarte Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaciota Su nombre es mi madre Es mi madre Señora